De acuerdo con el impulso y el apoyo al comercio de Castellón, un año más convocamos el plan de formación para nuestro comercio. En el pasado año contamos con más de 200 comerciantes que se sumaron a esta iniciativa y este año con estos tres nuevos cursos que sumamos a los 14 del año pasado, que funcionaron muy bien, esperamos dar servicio al gran tejido comercial y mejorar la profesionalización de nuestros comercios porque estamos convencidos de que una buena formación es contar con un mejor comercio para Castellón y más futuro y prosperidad para nuestra ciudad.